¿Qué es el Centro Verde de la Costa Nera? Cuéntenos un poquito sobre el emprendimiento. Sí, hoy es un día que nosotros llamamos el Cocange, se termina la Semana de Educación Ambiental, que venimos trabajando desde el Centro Verde y la Municipalidad de Posadas. Entonces, como cierre de eso, hicimos este evento acá en la Costa Nera, que se organizó con la gente de la Agencia Universitaria y con varias secretarías de la Municipalidad, donde va a haber una banda tocando, hay puestos, hay un patio cervecero, y está el punto de este de Cocange nuestro en el Centro Verde. Donde a los vecinos que traigan reciclables, nosotros les estamos perseguiendo algo a cambio. Es lindo porque la gente viene y trae las cosas para las plantas, todo eso también, ¿no? La verdad que sí, los vecinos se enganchan. Siempre, a todos nos gusta que nos regalen algo, ¿no? Entonces los vecinos traen algunas botellas, un poco de cartón, lo que tengan en su casa, inclusive los que están acá en la playa, traen y se llevan eso. Tenemos chips coloreados, que son los que ponen la Municipalidad también en decoración en diversos lugares. Así que sí, está lindo, está lindo el ambiente, no hace tanto calor hoy, así que estamos contentos. ¿Hace cuándo que empezaron con el emprendimiento? Nosotros estamos con lo de Posada Sustentable y el Centro Reciclado desde junio del 2020, o sea, vamos a cumplir este año dos años y venimos creciendo bastante. Tenemos la recolección diferencial en todo lo que es el centro, Villa Sarita, tenemos 11 ecopuntos donde los vecinos llevan siempre. Todo eso va al Centro Verde para clasificar y para transformarlo en nuevos productos, ¿no? Esto es como aumentar esa difusión. ¿En qué otros lugares van a estar también? Nosotros ahora tenemos este... Hoy tenemos esto acá en el Brete, podemos tener probablemente dentro de tres semanas en Costa Sur, otro evento similar a este, también de ecocanje. Y siempre tenemos en los ecopuntos, tenemos ecopuntos en la Cascada, ecopuntos en la Cocina del Mártir, y también Viní, también Bacú. Siempre tenemos algún producto para obsequiar a los vecinos. ¿Alguna red social para contactarlos a ustedes? Sí, es arroba centroverdemunicipal, arroba muniposadas, en esas son nuestras direcciones, ahí contestamos todos, respondemos todos y te vamos a meter un vínculo directo con todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.